En esos tiempos, ahora no, ahora estamos en otros contextos, y de hecho que muchos amigos del volante que están en este momento sintonizando la radio a través de los 95.5 de la FM, aquellos que están en la casa en este momento, que se encuentran en el trabajo escuchando, están un poco recordando, y si son papás también, recordando lo que antes nos pasaba, no podemos hacer en estos tiempos, por una situación de la conducta social misma que va evolucionando, y porque también termina siendo un acto penado por ley, y ahí va justamente el tema del día. ¿Podemos llegar a ser amigos de nuestros hijos cuando ellos se rebelan, se portan un poco mal, ellas muestran cierta actitud reacia a las órdenes de la casa? ¿Cómo podemos justamente llegar a ese punto del consenso del buen vivir dentro de la familia cuando los chicos, las chicas, ya van creciendo? De ese tema, vamos a conversar con la psicóloga Pilar Rodríguez, quien se encuentra ya conectada con nosotros, pero antes, justamente indagando producción sobre ese tema, queriendo saber cómo reacciona la población, frente a este hecho de que si podemos o no podemos ser amigos de nuestros hijos, hemos encontrado un par de videos en las redes sociales que queremos compartir con todos ustedes, así que si usted se encuentra a través de la señal de exitosa radio, reitero la frecuencia límica ya un 95.5 de la FM, si encuentras en este momento sentarapoto 100.1, si estás en Wanuko 99.3, si estás en Ayacucho 97.3, presta atención, escucha un poquito el video que vamos a compartir con ustedes referente a este tema. Además de hijo, ¿puede usted llegar a ser amigo de su padre? No, eso en casa no funcionaba, y no estoy en desacuerdo con eso, se habla muy a menudo en la educación moderna de la amistad del padre con los hijos, eso es un error, o una mala definición de la palabra amistad. La amistad es entre iguales, el padre no es el igual del hijo, el padre es mucho más, mucho menos que un amigo, no es un igual, es otra jerarquía, y eso ayuda luego al chico cuando se desarrolla, necesita apoyarse en alguien que sea superior y fuerte. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que la psicología moderna ha cometido graves errores, de las que se está rectificando ahora. El sistema de padre-hijo, digamos así, es un sistema milenario, multimilenario. Y hay un segundo video justamente sobre este mismo tema, y fíjense ustedes, es un video bastante antiguo, bastante antiguo, ¿verdad José? ¿De qué año más o menos era? Del 60, por ahí más o menos. Y fíjate José, en los 60, calculando un poco la vigencia del video que acabamos de ver, porque además está blanco y negro, y que acabamos de escuchar, calculando un poco la vigencia, se hablaba de la psicología moderna. Ya venía justamente esa tendencia social de la amistad que podía o que debía un padre, una madre, entablar con sus hijos. Pero hay otro video también sobre ese tema, que tiene una mirada ciertamente distinta. Vamos a escuchándolo. ¿Y tú qué piensas? Al día de hoy yo siento que sí. Quiero ser su compa de vida. Sí, obviamente le voy a enseñar más cosas, porque soy su padre y tengo más edad y a callar todo el mundo. Pero quiero que también tenga esa confianza conmigo de que pueda hablar de cualquier cosa en cualquier momento del día y que no por eso lo voy a castigar. Me da mucho gusto eso pensarlo. Bueno, en ese segundo video, la gente que nos está siguiendo a través de la radio, le graficamos un poco, se trata de un joven. El primer video fue un adulto mayor, incluso ya con poco pelo en la cabeza. Y en este caso se trata de un joven. ¿Cuántos años tendrá? 35 años más o menos, el protagonista del último video que acabamos de ver y de escuchar. Y que tiene esa perspectiva de que él sí siente que tiene que ser el compa de su hijo, el compadre de su hijo, el cómplice de su hijo. Así que vamos desminuyendo ese tema. Ya sabe, si usted quiere participar a través de la línea telefónica de Citosa, puede hacerlo durante la entrevista que vamos a sostener con la invitada, que se encuentra conectada vía Zoom. Y nos puede llamar a través del 251-9422 y el 940-800-800. Y reiterando la invitación, que si usted quiere enviarnos algún audio para que podamos un poco escuchar su posición sobre el tema, si puede o no podemos, si podemos o no podemos ser amigos de nuestros hijos, puede mandarlo, reitero el número del WhatsApp, al 940-800-800. Y más aún, si eres padre de hijos adolescentes o si tu chico o tu chica ya va por ahí entrando en esa edad. Estamos en la comunicación con la psicóloga Pilar Rodríguez. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida exitosa. Pilar, si podemos activar el audio, a ver, si podemos activar el audio, vamos a superar ese impasse rapidísimo en estos momentos. Ahora sí, Pilar, buenas noches una vez más. Buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias aquí con este tema tan interesante. Claro, y un tema de actualidad, una situación. Y yo recuerdo mucho, Pilar, desde hace algunos años atrás, ya se comenzó con esa tendencia de empoderamiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Señalándoles sus derechos, además de sus deberes, pero sobre todo acuñando mucho el hecho de hasta negociar muchas veces en casa, entre los padres, para que se pueda dar una correcta convivencia de paz, y más aún cuando se trata de adolescentes. Así que te planteo la pregunta directa del programa de esta noche, Pilar. ¿Podemos ser amigos de nuestros hijos? ¿Y yo, como papá, puedo ser amigo de mis hijos? Bueno, lo que tal vez tendríamos que intentar reflexionar sobre esta pregunta es que los padres deberían ser amigables con sus hijos, más no amigos de sus hijos. Una disciplina basada en el respeto, una disciplina basada en una crianza, basada en una disciplina respetuosa, mejor dicho, tiene que ver mucho con los tratos amables, gentiles y respetuosos. Pero amigos de los hijos hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, hace muchos años atrás la crianza era muy rígida, muy directiva, muy vertical, la palabra de papá, de mamá era, no había réplica absoluta. Si bien es cierto, eso ha cambiado ahora, pero no debería cambiar el hecho de que la mirada del padre tendría que ser y debería ser una mirada mucho más de firmeza y de jerarquía, ¿no? Entonces, para todos los casos, los padres siempre deben mantener una postura, una postura, digamos, sobria, ¿no? Una postura de respeto, de autoridad, sin perder su rol de ser padres amigables y padres considerados, ¿no? Con las diferentes etapas de su hijo. Sin embargo, Pilar, el hecho de intentar ser padres amigables no podría colisionar con nuestra autoridad como padres. Entonces, de repente que el hijo, la hija pueda un poco confundir el escenario. Mi papá es amigable, mi mamá es amigable, mi mamá es mi amiga, mi papá es mi amigo, es mi pata, mi junta, mi causa. Y si yo me paso por ahí un horario límite que me he puesto para salir con mis amigos, mi papá no me va a llamar la atención o no me va a castigar. Sí, me va a hablar bonito, pero no va a pasarme nada. ¿No podrían terminar confundiendo el sentido amigable del papá con la autoridad que él aún mantiene o de la mamá también en esa figura? Es posible. Los hijos siempre están quebrando un poco la línea de autoridad, siempre están queriendo tomar control de las cosas, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia, esto se nota mucho más. Pero desde una mirada más constructiva, desde una mirada mucho más centrada en una crianza, lo que se espera es que los padres desde inicio comiencen a poner los límites claros, comiencen a establecer cuáles son las jerarquías en la casa, en el hogar, y bajo perspectiva los hijos van entendiendo que quien toma el control de las cosas, quien lleva la disciplina, quien define y que toma las decisiones finales por el bienestar de la familia y la convivencia son los padres. Entonces, cuando esto queda claro desde la primera infancia, la infancia propiamente dicha, en la adolescencia no tendría que haber problemas, salvo que surjan situaciones adversas fuera del control, donde los chicos se llenen de confusiones, ¿no? Pero cuando los padres tienen claros cuáles son sus roles de autoridad, cuáles son sus roles de afecto, sus roles directivos, en el buen sentido de la palabra, los hijos no tendrían por qué entrar en confusión. Para esos casos también existe el diálogo, ¿no? Entrar un poco en la reflexión y recordarles quiénes son los que tienen las reglas en casa, quiénes son los que manejan. ¿Y cómo lidiar más aún esas situaciones de conflictividad que se pueden dar con los hijos cuando estén en adolescencia, Pilar? Si se trata, por ejemplo, de padres que puedan estar trabajando día entero y que no tienen mayor comunicación con los hijos de manera directa, más allá del WhatsApp o el celular, una llamada telefónica, que puede durar solamente un par de minutos durante el día, pero que la convivencia, el face to face, cara a cara, no se da de forma consecutiva. ¿Cómo entablar un grado de amistad y de autoridad sin que ésta sea vulnerada por los hijos? Claro, ahí sí, la situación se pone un poco más compleja, así como lo pintas, ¿no? Pero si los padres desde inicio comienzan a tomar distancia y a priorizar el rol más en el trabajo, su rol más fuera de casa que un rol más formativo, lo más probable es que los hijos tengan dificultades de diálogo y de comunicación, estén un poco desorientados. Hay que entender que los hijos en determinadas edades necesitan más orientación, necesitan más guía, necesitan más supervisión. Esto va a ir disminuyendo en la medida que nosotros vayamos formando hijos más autónomos, más independientes, con más capacidad de decisión, con más desarrollo del criterio, ¿no? Pero si nosotros desde inicio tomamos distancia y no tomamos control y no sabemos cuál es el verdadero rol de nuestra crianza en etapas determinantes y fundamentales, lo más probable es que tengamos problemas más adelante, ¿no? Por eso vuelvo nuevamente al inicio, ¿no? Desde que comenzamos a ser padres en la primera infancia, tenemos que tomar control de las cosas, tenemos que establecer reglas, dejar claro que los padres son los que toman la decisión, los que guían, los que orientan y esto los chicos lo van entendiendo, ¿no? Ser firmes, poner reglas, horarios, mucho diálogo, todo basado en la disciplina y en el respeto. Esto cuando los chicos lo tienen claro y hay un complemento también en los colegios, ¿no? En el diálogo con el maestro, con el padre de familia. Cuando entran a la adolescencia, a los chicos esto les hace más fácil y pueden entender que ahora los padres tienen que tomar un poco de distancia por el trabajo, como lo mencionabas, y los hijos lo podrían entender. Pero Pilar... Pero si eso no se trabaja desde el inicio... Eso realmente es posible que en la adolescencia los hijos o con los hijos la relación sea mucho más sobrellevadera porque se dan caso que por ejemplo y se conoce que ya uno cuando pasó por esa edad sentía que lo sabe todo, sentía que un llamado a la atención mi papá está equivocado, mi mamá está equivocada, yo tengo la razón, mi papá no sabe todo, yo también sé tomar mis decisiones. Entonces como que nos sentimos también ciertamente empoderados por la propia situación de la etapa que estamos en este momento viviendo. Por eso te pregunto si es que realmente eso, más allá de la buena intención de la ciencia, de la educación correcta en el ámbito de la psicología, si realmente es posible que en la adolescencia la relación sea mucho más sobrellevadera cuando se establecen reglas desde antes de tiempo porque hay esa misma explosión de energía de hormonas de los adolescentes. Desde la experiencia en el seguimiento de casos, desde la experiencia en consulta, sucede lo que te menciono, ¿no? Cuando los padres asumen un rol protagónico, un rol bastante centrado en la crianza respetuosa, en la crianza firme con los hijos y las reglas claras, las probabilidades, siempre en términos de probabilidades de que los chicos cuando entren a la adolescencia lo manejen mejor son altas. Ahora, es real lo que mencionas de que los chicos en la adolescencia entran en un plano de reacción, desean tener control de las cosas, se sienten influenciados también por la presión del grupo, los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso a veces tergiversa los principios y los valores que los padres con tanto amor han tratado de formar en estas primeras etapas, ¿no? Pero ahí los padres nuevamente retomar su control con el mismo respeto y firmeza y hablar como en el ejemplo que tú decías, ¿no? Yo sé tomar mis decisiones. Entonces el padre podría decirle, perfecto, ¿cuáles son las evidencias de tus buenas decisiones? Si tus buenas decisiones te han llevado a salir jalado en tu primer trimestre, entonces no estás tomando buenas decisiones, yo todavía necesito dirigirte. Entonces, si tus buenas decisiones han hecho de que tú llegues tarde de los permisos que te he dado y no cumplas con tus obligaciones en casa, entonces no estás tomando buenas decisiones. Entonces, si el padre tiene claro cuáles son las expectativas o las funciones que él le ha dejado a su hijo o a su hija y su hijo no lo cumple, entonces el padre tiene todos los recursos para decirle que no tiene, no está tomando buenas decisiones y le tiene que dar evidencias, le tiene que dar pruebas por esto, por esto y por esto. Tú no estás tomando buenas decisiones, así que acá necesitamos repasar un poco más quién es el que pone las reglas. Entonces, cuando el padre tiene claro cuál es su rol, va a ser más fácil controlarlo. Hay una frase que dijiste, crianza respetuosa, pero explícame a qué exactamente te refieres con crianza respetuosa, por favor, pero luego de la comunicación que vamos a entablar con nuestro oyente, Julio César, que se encuentra en la comunicación y nos está llamando desde el distrito de RIMAC. Julio César, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, muy buena noche. Ayer también tuve la suerte de participar con ustedes en lo que era celos de pareja. Qué gusto. Mire, yo no estoy de acuerdo que los padres sean amigos de sus hijos, porque imagínese, el hogar es como una empresa, una empresa que se sería integrado empresario. Imagínate, pues, que si tú eras amigos de todos, nadie se va a respetar. Es como lo que vemos actualmente en las comisarías. Antiguamente, cuando entraba el capitán, el teniente, el alférez, que tenía un grado, que estaba en la puerta, bien, se cuadraba bien, saludaba, y cogecía el taco, sus zapatos. Ahora, ya no hay por qué, porque ellos toman, juegan pelota, se tutean, entonces ya no hay respeto. Y eso también pasa en los hogares. Los padres, siempre tienen que, los padres, porque la madre como padre, tiene que mantener siempre una altura, ¿no? Para que, hacia ellos, para que siempre existe el respeto, pues, parte de la jerarquía, amigo periodista. Perfecto, Julio César, gracias por la llamada telefónica. Un poco complementando a la respuesta que si nos puedes hacer inmediatamente, Pilar, pero también un poco, también para que nos respondas sobre esta pregunta que te plantee, ¿a qué exactamente te refieres cuando mencionas la crianza respetuosa? Para poder también entender los padres de qué forma debemos criar o de repente los estamos criando mal. Bueno, básicamente, la crianza respetuosa está centrado en respetar justamente las etapas evolutivas de nuestros hijos, ¿no? Entender que los padres cuando ya tienen un niño que entra en la primera infancia, seis, siete años, ya no puede seguir criando a su hijo como si tuviera cuatro o tres años, ¿no? Ya tiene que evolucionar un poco y esperar de su hijo de siete, ocho años que ya sea capaz, por ejemplo, de vestirse solo y no cambiarle o ponerle la ropa y ponerle las midecitas y los zapatitos. Entonces, en esa mirada, igual al jovencito que está entrando a la pubertad o a la adolescencia, comenzar también a tratarlo como un chico o una niña más grande y evitar darle la sobreprotección que se le daba cuando tenía ocho años o nueve años, no, ya tienes trece años y trece años tú ya te tienes que hacer cargo de tales o cuáles responsabilidades. Entonces, el padre va creciendo de manera respetuosa, entendiendo que sus etapas ya le indican que están listos para un siguiente desafío o un siguiente reto. Entonces, el padre debe pedirle al hijo o a la hija lo que sus posibilidades y su aspecto de crecimiento le permita. Entonces, respetar esas etapas. Yo no le puedo pedir a mi hijo de cuatro años o a mi hija de cuatro añitos que, por ejemplo, lave los servicios porque cuatro añitos todavía no puede hacer. Tenemos esa capacidad. Yo no le puedo pedir, exacto, respetar sus etapas, no exigirle más de lo que en esa edad se le puede esperar o se le puede pedir. Pero sí le puedo pedir a mi hija de cuatro añitos que recoja sus juguetes y que guarde sus zapatitos o que guarde sus medias en sus cajones. O sea, hay que respetar las etapas de crecimiento del niño, ¿no? ¿Qué decirle? ¿Qué información darle? O sea, todo eso está relacionado a la crianza respetuosa está relacionado a las etapas evolutivas de nuestros hijos. ¿Y qué hago si un adolescente o un adolescente me termina levantando la voz, dirán muchos padres que están escuchando, mucha madre que están escuchando, si termina tirándome la puerta de la habitación, si me desafía con la mirada, ¿cuál tendría que ser mi conducta dentro de ese esquema de una crianza respetuosa? Bueno, varias razones, ¿no? Primero hay que entender hasta dónde el padre o la madre han intentado abordar a su hijo que ha terminado en esa reacción, ¿no? Las posibilidades de que nuestros hijos a esa edad cometan imprudencias son más altas porque están justamente en etapa formativa, en etapa de crecimiento. Entonces, tratar de entender que está ofuscado y que ese no es el momento para hablar. Entonces, cuando el hijo ya empieza a faltar el respeto a los padres, lo más conveniente es que el padre ahí tome un poco de pausa hasta que se calme porque si no terminan ambas partes terminan una crisis mucho más violenta, ¿no? Por otro lado, y no generar más violencia, ¿no? Tal vez la discusión debió haberse detenido antes de que el hijo le lanzara a la puerta al papá o a la mamá. Entonces, hay que saber, el padre tiene que saber en qué momento parar la discusión para evitar este tipo de portazos o tiradas de objetos, ¿no? Por otro lado, cuando el adolescente comienza a tener esas conductas violentas, irrespetuosas, de mucha falta de respeto, en realidad, no son conductas inesperadas. Estas conductas se han ido presentando de menor grado a mayor grado. Cuando el hijo ya le levanta la mano al padre, cuando el hijo ya golpea a la hermana menor, es porque han habido señales mucho atrás, pequeñas señales, que han hecho pensar que este niño en cualquier momento, este jovencito en cualquier momento va a faltar el respeto de esa manera, ese nivel. Entonces, las reglas o los diálogos y las conexiones se ponen en la primera señal de que el hijo comienza a tener esas conductas irrespetuosas. Entonces, cuando decimos nuestro hijo está faltando el respeto, hay que poner reglas, límites, sí, pero nuevamente vuelvo al inicio, hay que poner límites desde antes para que ese niño cuando se convierte en un adolescente no sea ese adolescente violento, ofuscado, irritable. Tenga un hijo que es explosivo, no controla sus emociones. Ok, empezar a trabajar desde el momento que presenta el descontrol, enseñarle técnicas, enseñarle a tener un pensamiento más fresco. Bueno, estoy hablando ya desde el enfoque terapéutico, pero es real. Ahí los colegios, los docentes se dan fácilmente cuenta cuando los niños están siendo irritables, ofuscados, hostiles. Se interviene, se interviene con la familia. Si la familia efectivamente nota que su hijo tiene esas dificultades para poder tener autocontrol, cuando llegue a ser adolescente lo que le espera. Si no interviene en esa etapa donde el niño es más dócil de poder moldear su conducta. Entonces, cuando llega la adolescencia no sé qué hacer, mi hijo es desbordable, es un chico, claro, pero es que no ha intervenido desde antes. La crianza no se ve y el padre no se debe alarmar cuando comienza la adolescencia. El padre debe tomar atención desde pequeñitos, desde la primera a la segunda infancia para que tengan una adolescencia un poco más liviana, ¿no? Con todas las anuencias que mencionaste de un adolescente que tiende a ser un poco más, digamos, dueño del mundo, ¿no? Querer tener el mundo en sus manos. El que tiene la razón en una situación de decisiones en casa. Pero, Pilar, quiero ir a la pausa y luego regresar contigo para seguir hablando sobre ese tema e invitando a la población que pueda seguir marcando el 251-9422 y el 940-800-800. Por favor, acompáñanos a la pausa y luego regresamos contigo. Volvemos. Son las 11 de la noche con 32 minutos. Reiterar que estamos en estos momentos a través de los 95.5 de la FB de Exitosa. La voz que integra al Perú. Y esa noche estamos abordando el tema de esta relación padre-hijo, madre-hijo, hijos. ¿Puedo ser amigo de mis hijos? Y estamos en la compañía de la psicóloga Pilar Rodríguez que permanece conectada con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Pero antes, Pilar, permíteme rapidito por favor ir con un mensaje de audio que nos hicieron llegar al WhatsApp de Exitosa al 940-800-800. Pero también la gente que se quiera comunicarnos con nosotros puede hacer al 251-9422. ¿Qué nos dice esta persona que nos mandó el mensaje de audio sobre ese tema? Vamos escuchándolo. Buenas noches, Exitosa. Bueno, saluda Gerardo de Piura. Con respecto al tema, yo soy de la posición de que no puedes ser amigo de tus hijos por siempre donde que papá, mamá son eso, papá y mamá. Puedes tener confianza, puedes tener apertura, puedes mostrarle el amor, cariño, respeto y confianza hacia tus hijos y que sea de ir y vuelta, ¿no? Pero el tema de ser amigo de tus hijos no corre, ¿no? Porque el papá y la mamá son eso. Y así que no tanto es por un tema de confianza ni nada, sino que es un tema de posición jerárquica, ¿no? Más que todo eso. No lo vinculo mucho con el tema de autoridad ni nada, sino el tema de jerarquías y que ellos sepan muy bien quiénes son los papás, quiénes son los amigos. Perfecto, ahí estaba el audio de Gerardo, de Cepiura, Pilar, y ahí también entramos al terreno de la disciplina, de la autoridad, cómo tú puedes manejarla y dentro de lo que significa un castigo. Ahora nos hablan de los castigos asertivos, antes el castigo era la chancla, antes el castigo era el átigo, ese era el castigo. Ahora el castigo que nos dicen es quítale el celular, no lo dejes salir al parque, prívale de lo que más le gusta y como que el padre mismo por la crianza que hemos recibido antiguamente, como que se sienten cortos, nos sentimos cortos porque decimos oye, pero eso es un castigo, es un premio. Ahí entramos al plano de la disciplina, Pilar. Sí, yo antes de ello Pedro quería agregar un poquito, darle más fuerza y valor a lo que Gerardo aportó y me da mucho gusto que los padres tengan más claro eso, que no tengan miedo asumir un rol de padres propiamente, porque yo me encontré en consulta con papás que no quieren enfrentar a los hijos, no, ya déjalo, ya dale, dale, para que no se moleste, entonces los hijos se empoderan, se empoderan y ahí entra la confusión, me pongo un poquito bravo y mi papá luego me da, levanto un poquito la voz y mi mamá me da y entonces esto es muy sutil y los chicos gradualmente van tomando control de las cosas y después nos planteamos la pregunta, me faltó el respeto, me tiró la puerta, pero claro pues, el chico se confunde, el niño no sabe cuál es el límite, entonces cuando nosotros los padres o los padres no saben poner sus límites, no asumen su rol verdadero de formadores, entonces suceden estas cosas de confusión, por eso felicito a las personas como Gerardo, que tiene claro que los padres no pueden ser amigos de los hijos, los roles se confunden, no saben cuáles son sus límites, si soy amigo o soy padre y el amigo es un amigo de igual a igual y el padre no está igual que el hijo, tiene un grado en el buen sentido de la palabra superior, entonces eso es importante que cada vez los padres lo tengan más claro, criar sin temor, con firmeza y sin temor, porque la crianza implica desafíos, implica un poco de dolor, pero a la larga los resultados son mejores si se trabaja con sentido común y con reglas claras, con respecto a los castigos que mencionabas, Pedro, claro, antes los castigos eran mucho más físicos, se violentaba más la integridad también del niño, del joven, yo creo que depende de la edad, los niños sobre los nueve años ya pueden entender, neurológicamente ya su cerebro está mucho más listo para poder entender razones, causa y efecto, entonces cuando tú conversas con el niño, con este jovencito en estas edades, por ejemplo, de la segunda infancia, los chicos ya pueden saber qué es lo que viene después, la disciplina positiva y respetuosa que hablábamos hace un instante, plantea que cuando tú explicas al niño y das las razones y le pones evidencias y le explicas a tu hijo por qué hacer esto no está bien y cuál va a ser la consecuencia, el niño va a entender qué decisión va a tomar, va a entender mejor qué decisión va a tomar, la dificultad de este camino de la disciplina positiva que es un camino largo y agotador, o sea, el padre tiene que tener un poco de tiempo, la mamá también, tiene que haber acuerdos en común, explicarle al hijo que eso no está bien, que eso que está pidiendo no está bien, que eso que está haciendo le hace mal a la vista, no le permite estudiar bien, qué sé yo, depende de la situación que él está cometiendo, pero explicarle, darle razones para que el chico se sienta convencido que eso no está bien y por eso papá no le va a dar o por eso mamá va a postergar ese premio o ese permiso, no te voy a dar permiso a esa fiesta porque no conocemos a nadie, puedes correr peligro, no está bien, va a haber gente adulta, va a haber alcohol, no te conviene, pero son mis amigos, pero explicarle a, los hijos pueden entender cuando los padres le dan razones, las posibilidades de que tu hijo entienda son más altas y finalmente el padre tiene que tomar una decisión si de por medio está corriendo peligro su vida, aunque haga el berrinche, aunque haga la pataleta, aunque ponga la cara de enemigo, por ejemplo, o sea, igual, el padre, la madre tiene que mantenerse firme en su decisión, tranquilamente, exacto, tiene que ponerse firme, hay cosas en las cuales los padres sí tienen que tomar una decisión más determinante y en muchas otras sí esperar que el hijo también aporte y se dé cuenta que lo que le está diciendo el papá y la mamá es lo correcto para él, aunque no le guste, es lo correcto para él, es lo que te va a hacer bien más adelante, ¿no? ¡Qué exitosa! Siempre he dicho, la buena noticia de la disciplina positiva y respetuosa es que es más formativa, es más formativa, trabajas más sobre la razón en tu hijo, le enseñas a tomar decisiones más adelante porque lo estás entrenando para que piense, la mala noticia es que es a largo plazo, toma tiempo, los padres tienen que sentarse, tienen que hablar, exacto, paciencia porque crianza es eso, crianza es tomarse un tiempo. Ahí va un tema también fundamental que para que se pueda dar este escenario de una crianza en el contexto que nos ha puesto respetuosa, respetando las etapas, sin dejar de considerar lo que es la disciplina, la corrección, el rol del padre o la madre, ahí vamos con un proceso también de redescubrirnos o reeducarnos como padres, de olvidarnos de la crianza que hemos recibido y entender que los tiempos o nuestra propia salud mental nos obliga a ser mejores o distintos padres de los que hemos visto en nuestro entorno familiar. Pero Pilar, permíteme rapidito, por favor, ir con nuestra compañera Yanela Aguirre que justamente está recorriendo las calles recogiendo desde las calles de la capital toda esta situación de percepción de los padres o las madres. Si podemos o no podemos ser amigos de nuestros hijos. Yanela, vamos contigo. Adelante. ¿Estamos con Yanela? Muy buenas noches, Pedro. Nos encontramos en el girón de la unión y el día de hoy vamos a consultarle a los ciudadanos si es que se puede ser amigo de su hijo o de su hija muy importante para poder crear este vínculo de confianza en la familia. Así que vamos a tratar de caminar a ver por acá a ver si encontramos a ver algún señor. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo para exitosa. ¿Se puede ser amigo en este caso de los hijos de su hijo o en este caso de sus hijitos? Claro, sí se puede ser amigo. Claro, en este tiempo ya tienes que entender más a la juventud. En este caso, ¿usted cómo trata de, digamos, de acercarse o de tener ese vínculo con sus hijitos? Bueno, mi hija es la que está ahorita adolescente, ¿no? Ya tiene 13 años. En mi pequeñito todavía estaba de meses, pero con la mayor la llevo al psicólogo. Trato de acercarme y de entenderla porque yo también he tenido esa edad. Entonces, le hablo, le converso, le digo, ya cuéntame. Trato de no, de cuando me cuenta, cuando se acerca, no le de la escuela. Sí, porque a veces cuando le digo, no, no, eso no, si le llamo la atención o algo también, sí, se va a alejar y no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que entenderla, comprenderla, porque uno también ha pasado por eso. Conocer el entorno, ¿no? Los amiguitos también. Claro, también, porque a veces no le das permiso también y después están ahí. Te ocultan las cosas. Sí, no, mejor es ser su amiga también, ¿no? Ser su amiga, escucharla, aconsejarla también. Ahí está, muchísimas gracias, señorita, ahí está. Qué importante, ¿no? Desde la adolescencia, como dice la señora, tratar de entender a su hijita, ¿no? En este caso, vamos a seguir conversando. Caballero, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. ¿Se puede ser amigo de esos hijitos? Ahí está, no desea conversar, no pasa nada. Vamos a seguir caminando y buscando papitos o tal vez también hijos, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido para ellos poder que sus padres sean sus amigos? ¿Qué tal, amiga? Estamos en vivo para exitosa. Una consultita. ¿Qué tan importante para ti ha sido que tus papás sean tus amigos? No puedo hablar. Bien, ahí está. Algunos no desean hablar, tal vez por la hora hace un poco de frío también, Pedro, aquí en pleno Girón de Laurión. Otros van saliendo de trabajar. Ahí vemos también una mamita, a ver, que se va acercando y le vamos a consultar. Señorito, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. Una consultita, ¿qué tan importante es ser amiga de su hija en este caso? Sumamente importante. ¿Por qué, señorito? Cuéntenme, ¿usted cómo? Porque se puede compartir muchas cosas. Sobre todo, crear ese vínculo, ¿no? de confianza entre mamá. Sí, exacto. Que no le pueda ocultar las cosas. Confianza más que todo. ¿Cómo trata usted de tener esa relación con su niña? Inculcando comunicación todos los días. Conociendo también los amigos, ¿no? El grupo de amigos. El entorno, sí. Un consejito tal vez para los papás que la están escuchando. Que se puedan escuchar a sus hijos. Qué tan importante es ahora, ¿no? Contato a Tecnología. Sí, exacto. Ahí está. Entonces, la recomendación es escuchar clave, Pedro, porque estamos en un mundo lleno de tecnología que cada vez avanza y que al parecer escuchar ya no está tanto entre las prioridades, pero sí debería ser lo más importante para crear ese vínculo y esa conexión de confianza dentro del hogar. Con esta información volvemos contigo en Estudios. Gracias, Yanela Aguirre. Ahí yo destaco dos frases o una frase de ambas señoras. Pilar. Confianza. La construcción de la confianza, ¿cómo se puede dar en este deseo de los padres de acercarse a los hijos sin que esto implique ser su amigo? Como dijiste iniciando la entrevista del programa de hoy, siendo amigables, que no es lo mismo que ser sus amigos, siendo amigables, pero ¿cómo se puede dar esa construcción de la confianza sin que esta se quiebre cuando el padre o la madre ponga disciplina, ponga reglas? Lo que percibo que han querido decir los padres en esta parte de la entrevista es que no perder su rol de padres, pero con una gran dosis de empatía, con una gran dosis de consideración a las experiencias o las vivencias que están teniendo sus hijos. No escuchaba la mamá que decía ser su amiga, escucharle, comprenderle, sobre todo escucharle. Es que eso no está mal, está bien, al contrario, los padres tenemos que acercarnos más a los hijos, sobre todo en edades determinadas. En la adolescencia considero yo porque el chico es más osado, el chico es más impulsivo. pero lo que lo que pretenden los padres es no tomar esa distancia rígida pero no perder su rol. Ese es, digamos, el propósito principal. ¿Cómo hacer para que no lo confundan? Pues mantener una actitud de los padres mismos, una actitud bastante, digamos, equilibrada. O sea, si yo soy la madre, si yo soy el padre, tengo que tener una postura también respetada en mi casa. Tengo que ser un padre disciplinado, responsable también con mi rol de padre en casa, un padre que también no olvide mis funciones como padre de familia o como madre de familia, un padre respetuoso ante la sociedad, con mi rol profesional, o sea, ser un ejemplo a seguir. Si el padre tiene ese rol bien claro y pide que su hijo o su hija sean respetuosos, sean, digamos, amables y gentiles, tiene que partir de él también, ¿no? Para que eso, para que los hijos no se confundan en que tú me pides respeto, pero yo no te veo que tú eres respetuoso. Entonces, si hay un modelo a seguir, el hijo va también a tener una actitud respetuosa frente al padre y frente a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, que el padre sea empático desde él mismo, sea empático con su hijo, pero que también sea un modelo a seguir. Claro, y si hablamos, pero Pilar, eso puede ayudar a los hijos a no confundir. Y si hablamos del respeto, por ejemplo, juega mucho también en el tema de esos tiempos de la tecnología con las redes sociales y hay muchos adolescentes que tienen sus redes sociales y cuando el padre o la madre quiere ver con quién está conversando, como que hay una restricción, una barrera que los propios hijos ponen en que no le puede revisar el celular, no le puede revisar el WhatsApp con quien está conversando, no le puede revisar el Facebook, el Messenger con quien están hablando y ahí también entra un tema del conflicto. Si bien es cierto, la comunicación es muy importante, por eso te planteaba la pregunta, ¿cómo generar la construcción de la confianza de esa relación padres e hijos sin que la misma se termine resquebrajando cuando el padre comienza a aplicar un poco ya de rigidez respecto al control? Si son adolescentes, ¿con quién conversas? ¿con quién sales? ¿quién estás mandándote mensaje a altas horas de la noche? ¿a quién le escribes a las 10 de la noche? ¿con quién conversas en tu cuarto a puerta cerrada? Cuando intentamos entrar a ese espacio como que los hijos también sienten que están vulnerando su privacidad, ahí cómo debemos actuar. Pero permíteme escuchar tu orientación luego de la comunicación que tenemos con Alipio que nos llama desde Cusco, Pilar, por favor. Alipio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo cordial desde aquí de Cusco para su invitada, para la doctora y también para sus fiel huyentes, ¿verdad? Disculpe, muchas gracias. Bueno, yo quería tocar al respecto del tema. Sí, Alipio. Bueno, sí, sí. Cuéntanos. Sí, ¿aló? Cuéntanos, cuéntanos, Alipio, cuéntanos. Ya, muchas gracias. ¿Sabes qué? A nivel nacional, ¿no, verdad? Yo, por ejemplo, acá en Cusco, vemos de que realmente, pues, no, a esta hora, por ejemplo, estoy 11 de la noche por las calles recorriendo 11 de la noche, 10 de la noche, 12 hasta la 1 de la mañana, ¿no, verdad? Y entonces, ahí se ve que realmente es una triste realidad, ya que estamos tocando, ¿no?, el tema de, de, de esto, ¿no?, de comportamiento, también podríamos decir, del ser humano, más que todos los adolescentes, de que cómo se ha formado. Yo, yo aportaría con una opinión de que esto va, depende de que mucho, qué entorno puede tener un hijo, es decir, nosotros, los padres de familia, tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos para poder formar unos buenos valores, para que ellos tengan un camino recto, ¿no, verdad? Entonces, es decir, ¿no?, hablemos de, de que ellos pueden tener ese principio de valores, porque hay un día, pues, se ve, por ejemplo, ahorita a mi alrededor están, están, ¿no?, tan jovencitos de 13, 14, 15 años, 16, 17 años, ahorita, por ejemplo, yo te mandaría en WhatsApp, totalmente, inclusive, niñas, mujercitas, exponiéndose en la calle, entonces, ¿eso qué significa? ¿qué entorno tienen ellos? Entonces, por ahí creo que es el problema, y entonces, hay que tener mucho cuidado, yo me quedaría con la palabra de que los padres de familia tenemos que reflexionar y dar buen ejemplo a los hijos y desde ahí los hijos podrían, ya teniendo un entorno así, con valores, en todo caso, tendríamos buenos ciudadanos. Muchas gracias. Alipio, gracias por la llamada a teléfono y capilar. ¿Algo que complementar al comentario de Alipio? Nada, impecable, a mí me ha gustado su comentario, ¿no? O sea, él está haciendo un llamado a la reflexión, está sorprendido de que ha encontrado a estas horas de la noche jovencitos un poco desbordados, sin el control y sin la mirada juiciosa, ¿no? del padre, y eso lo va a obtener solo de un padre. El amigo, el amigo se pone de igual a igual, es su cómplice, el amigo es hasta su compinche para hacer sus travesuras o sus planes. El padre más bien, ¿no? El padre puede escucharlo, puede entenderlo, pero le va a orientar, le va a anticipar el peligro, le va a anticipar los riesgos, esa es la tarea de un padre, ¿no? Entonces, me parece genial que este señor nos llame a la reflexión, a todos los que asumen un rol de la paternidad tan importante, a que tomen control y ese control no lo van a hacer desde igual a igual. Las jerarquías son importantes, las jerarquías funcionan si se hacen con una medida respetuosa y justa, ¿no? Entonces, volviendo al tema que me menciona, sí. Sí, justamente para trate de colación lo que te había mencionado antes la llamada de Alipio que nos comunicó desde Cusco su opinión. Respecto al uso de las redes sociales y la privacidad que los hijos reclaman cuando el padre o la madre, además de ser una persona amigable, una persona abierta, porque para que le permitan redes sociales en cierto modo intenta generar confianza con sus hijos, pero cuando ya comienza a querer indagar con quién conversa, con quién chatea, con quién se mensajea, qué está haciendo, por qué se encierra en el cuarto, por qué pone clave al celular, como que comienza ahí una situación de disputa, de reclamo de la privacidad por parte, sobre todo, de los adolescentes. ¿Cómo actuar en ese momento? Nuevamente, volver al tema de los límites y las reglas, Pedro, cuando nosotros, cuando los padres asumen la responsabilidad, comparten con el hijo o la hija la responsabilidad de entregarle un dispositivo, porque ahora todos los dispositivos vienen con redes abiertas, entonces, tienen que, deben, tienen que, establecer reglas sin límites. Este celular va a tener un código parental, va a tener un bloqueo parental, para comenzar, si es un adolescente o es un puber, digamos, 13, 14 años, 12 años, o sea, necesariamente debería tener control parental, porque esa es una manera de proteger a nuestro hijo de las diferentes informaciones que se camuflan en las redes sociales, para comenzar, ¿no? En segundo lugar, cuando las reglas están bien claras, bien puestas, bien anticipadas, se puede decirle al hijo, claramente, se le puede decir, ¿no? Hemos quedado que el teléfono no se usa después de las 9 o 10 de la noche, que tú ya estás listo para dormir, si es un adolescente que ya maneja sus redes y todo, ¿no? Entonces, eso se le tiene que decir claro al hijo de una manera tranquila, o sea, no esperar, muchas veces los padres esperan el conflicto, esperan el desajuste para poner las reglas, entonces, cuando las reglas están puestas desde antes, se ponen con tranquilidad, se ponen sin pelear con el hijo, o sea, acá está tu dispositivo, yo confío en ti, mira, las reglas son estas, y el padre con toda la firmeza tiene que decirles, a partir de las 9, yo he tenido una pareja padre-familia, a las 9 de la noche, el teléfono se queda acá en la mesita central de los dormitorios, y los hijos en filita iban y dejaban el teléfono, y se iban a acostar, claro, el celular, exacto, el celular, porque sabían que se quedaban hasta. Claro, Pilar, y un poco redondendo lo que estamos comentando, y también sobre la base de la pregunta que te había planteado en el bloque anterior, el redescubrirnos como padre, el reeducarnos como padre, dejando atrás las crianzas antiguas, ¿por dónde podríamos comenzar para que podamos generar esos nuevos hábitos que también necesitamos fomentarnos? Claro, claro. Sí, pues los padres repiten patrones de crianza, traen toda una historia personal que muchas veces la repiten no solamente en su rol de padre, sino también en su rol de pareja, ¿no? Entonces, en sus relaciones propias, en sus relaciones interpersonales, pero aquí, nuevamente, el reto de ser padres, ¿no? La tarea de ser padres implica un trabajo formativo, un trabajo incluso autoformativo, indagar, leer, revisar. Los padres no deberían quedarse solamente en el mero rol de proveer, también formar, y para formar tienen que instruirse. Por eso existen las escuelas para padres, las capacitaciones, estar atento a este tipo de información, los medios de comunicación cada vez están mucho más atentos y temas como estos, muchos padres lo están escuchando. Entonces, ya se están instruyendo, ya se están capacitando, ya conversan con otros padres más expertos, ya se sientan con el psicólogo del colegio a recibir orientación. Entonces, el padre va cambiando sus esquemas, su mirada, sobre una mirada rígida que haya tenido, en el ejemplo que pones, y comienza a abrir su mente y a entender cómo es la adolescencia de ahora, cómo es la crianza de ahora, sin perder nuevamente su rol de padre formador. Entonces, ¿cómo hacerlo? Eso, autocapacitándonos, revisando, leyendo, preguntando. Un padre no debería dejar de tener un libro sobre crianza, formación de carácter, por ejemplo. Reflexionando constantemente de nuestras conductas. Reflexionando, exacto. Exacto. Sí, sí. Y manteniendo un buen diálogo con su pareja, ¿no? Porque indiferentemente que exista probablemente un hogar separado de padres separados, tienen que tener un diálogo centrado en los hijos. Entonces, eso es evolución también, Esa es también responsabilidad, paternidad responsable. Importante, Pilar. Por ese lado, lograría eso, sí. Bien, muchísimas gracias, Pilar. Pero, ¿dónde y cómo más podemos ubicarte, por favor, para aquellos padres que quieran redescubrirse, reeducarse y mejorar las relaciones familiares? Bueno, yo tengo una página web, encantadísimo, revisen, ingresen a la página web, ahí hay información bastante interesante también sobre crianza, se llama Pilar Rodríguez Crianza y Familia, entonces ahí pueden encontrar mucha información y también pueden recurrir a contactarme por esa vía. Bien, Pilar, muchas gracias, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también, Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Son las 11 de la noche con 56 minutos, cuatro minutos, nos separan del día jueves 13 de junio, pero no podemos terminar la jornada de 24 horas sin interrumpidas de Exitosa, sin mencionar la noticia positiva que encontramos y que hay en el país y que vale la pena poder publicar y compartirla con todos ustedes. En Exitosa, cuéntame algo bueno. Qué bonito, qué mejor manera de hacer